El ataque más brutal de un tiburón tigre en la historia. Bienvenidos a esta increíble historia de coraje y sacrificio. Hoy vamos a hablar de un hombre que puso la seguridad de sus amigos por encima de la suya propia y realizó el sacrificio definitivo para salvarlos de un tiburón tigre mortal. Esta historia cautivó los corazones y la imaginación de personas alrededor del mundo, y en este vídeo exploraremos los detalles de esta historia angustiante. Siéntense, relájense y prepárense para inspirarse con la valentía de Dennis Murphy. Pero antes, no se olviden de suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. ¡Vamos allá! Ray Boundy era un pescador ávido que adoraba pasar los fines de semana en el mar. Vivía por la emoción de la pesca y compartía esa pasión con sus amigos. En aquel día en particular, Ray, su amigo Dennis Murphy y su novia Linda Horton salieron a pescar como de costumbre. Dennis Murphy tenía experiencia en navegación, al igual que Ray. Linda Horton cocinaba para el grupo. El día estaba soleado y se sentían confiados al partir hacia el mar. La tripulación se dirigía a una zona específica entre Townsville y la Gran Barrera de Coral. Planeaban quedarse en esa área durante algunas semanas, realizando pequeños trabajos durante el día y lanzando sus trampas por la noche. Amaban el agua y se amaban entre ellos. Cuando la aventura se dirigió hacia las áreas de pesca, risas y felicidad llenaron los dos primeros días. Sin embargo, el 22 de julio la noche fue difícil. Fuertes vientos y mares tormentosos sorprendieron al Novo Venture. El grupo decidió esperar y esperar lo mejor. A medida que se acercaba la medianoche, enormes olas inundaron el barco. Ray y Linda estaban en la cabina tratando de salvar el Novo Venture. Dennis vio una enorme ola golpeando el barco. Saltó rápidamente del barco antes de que la enorme ola lo volcara y hundiera el Novo Venture. Sin tiempo para advertir a los demás, Ray y Linda se sorprendieron por la ola. Los dos rápidamente planearon su escape, se lanzaron al agua y nadaron a través de la apertura de la cabina. Después de salir, vieron a Dennis y se unieron a él en el agua, dándose cuenta de su situación. Estaban en el océano, de noche, junto a un barco hundiéndose y sin costa a la vista. El trío evaluó sus opciones de rescate, subiéndose al casco volteado del barco y escapando del mar. En la mañana del lunes, después de varias horas, Ray informó a Linda y Dennis que la tripulación estaba a 95 kilómetros de Townsville y a 45 kilómetros del grupo de islas más cercano, según su ubicación previa al naufragio. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo peligroso cuando se encontraron con un tiburón tigre. El trío se dio cuenta de que probablemente el tiburón solo estaba interesado y que debían mantener la calma, mientras remaban. El tiburón rodeó e embistió contra la balsa improvisada del grupo. Remaron sin éxito contra el tiburón y los ataques del tiburón volvieron la balsa inestable. El trío se lanzó al océano y nadó hacia el arrecife como último recurso. Ray, Linda y Dennis nadaron hacia el arrecife cada vez que sentían algún chapoteo, temiendo que fuera el tiburón. Se dieron cuenta de lo impotentes que se sentirían si volviera a aparecer. Era de noche y la visibilidad era escasa, lo que hacía casi imposible detectar al tiburón debajo de ellos. Después de otros 10 minutos, una gran aleta dorsal emerge brevemente en el agua antes de desaparecer. El grupo se congela. Dennis grita, me arrancó la pierna. Ray grita a Dennis que golpee al tiburón tan fuerte como pueda con la esperanza de que lo suelte. Sin embargo, los esfuerzos de Dennis no tienen impacto. Linda y Ray observan con miedo mientras el cuerpo de Dennis se hunde. Vuelve a aparecer repentinamente, pero se dan cuenta de inmediato de que el agua a su alrededor se está oscureciendo rápidamente, lo que indica que está perdiendo mucha sangre. Ray corre hacia el cuerpo de Dennis para intentar salvarlo, pero descubre que le falta una pierna. Ray y Linda entran en pánico y buscan un vendaje. El gigantesco tiburón tigre regresa mientras buscan esas cosas. Dennis cree que no va a durar y le dice a Ray y Linda que recojan sus cosas y se vayan. Dennis arrastra a la pareja hacia un lado y nada en dirección opuesta, alejándose del tiburón. Ray y Linda reman de nuevo hacia el arrecife, dándose cuenta de que no pueden rescatar a su compañero. Mientras observan a su alrededor, el tiburón saca a Dennis del agua y lo hunde por última vez. Linda grita violentamente, incapaz de asimilar lo que está viendo. Ray sujeta a Linda por los hombros y la sacude, pidiéndole que se calme y se dirija hacia el arrecife, o de lo contrario los esfuerzos de Dennis serán en vano. Linda respira profundamente y se calma, mientras Ray dice que llegarán al arrecife al amanecer si siguen remando. Finalmente, la pareja rema hacia el arrecife. Linda y Ray avanzan a buen ritmo. Después de dos horas, todo iba bien, hasta que una gran aleta rompe nuevamente el agua. Ahora, gradualmente rodea a Ray y Linda mientras se agarran de las manos, horrorizados. La pareja ve al tiburón rodeándolos, esperando que se aleje de nuevo. Después de unos segundos, el tiburón se separa de ellos y nada hacia Linda. La mitad de la cabeza del tiburón salta repentinamente del agua cerca de Linda, mordiendo rápidamente su pecho y brazos, tirando con tanta violencia que arranca la mano de Ray, quien intenta retenerla. Poco después, Linda grita y el tiburón comienza a mover violentamente la cabeza mientras está agarrado a su torso. Sin embargo, en ese momento, Linda queda completamente en silencio. Ray se gira y nada rápidamente hacia el arrecife, sabiendo que está cerca. Ray llega cerca del arrecife en la mañana del martes y, para su horror, el tiburón resurge detrás de él a unos cientos de metros. Ray ve el arrecife y nada lo más rápido que puede hacia él, sabiendo perfectamente que el tiburón tigre lo está siguiendo. Ray ve una gran ola acercándose y la aprovecha, lo que le da impulso para escapar del tiburón. El joven cansado y traumatizado de 27 años libera sus emociones mientras casi se arrastra hasta el arrecife. Ray fue localizado por un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea Australiana alrededor de las 10 y, 40 de la mañana del martes. Ray cree que nunca se recuperará del sufrimiento psicológico de esas 36 horas. Por lo tanto, la próxima vez que salgas al agua, asegúrate de estar siempre atento a lo que te rodea y tomar las precauciones necesarias. El mar puede ser hermoso, pero también implacable. Manténganse seguros. Y así terminamos esta historia angustiante del ataque de tiburón más brutal de la historia. El coraje y la determinación de Dennis Murphy, Ray Boundy y Linda Horton son ejemplos inspiradores de resiliencia frente a la adversidad. Si te ha gustado el vídeo y quieres seguir viendo contenido emocionante como este, no olvides suscribirte al canal, darle like para mostrar tu apoyo y activar las notificaciones para recibir todas las actualizaciones del canal. Muchas gracias por ver y ser parte de esta comunidad. Hasta el próximo vídeo.